Este es un gran día para nuestra gente. Hemos recuperado nuestra nación. Y hemos decidido que no podemos reconstruir nuestra nación hasta que hagamos justicia por los hechos del pasado. Todos los que están en la lista están sujetos a la justicia del pueblo. Durante 12 horas, si mataron a un ser querido, vos también podés matarnos. No estamos repartiendo. Losметros de los vecinos del Regime van a tener una súper mala noche. La expectativa es alta. Mientras Irma se termina los resultados de la CUSA. Hay uno, Juan Torres. ¿Qué va a pasar? No me African. Nunca me rompo encima. ¿Tienes que se siente estar dispuesto ante todos? Bueno, vamos. No hay nada más que hacer. ¿Y ahora qué? ¡Muestrense! ¡Donde sea que estén! ¿No crees que merezco la oportunidad de escribir mi nombre? ¡No! ¿Me pones a esconderte de mí? ¡De la justicia! ¡Ya se lo he logrado! ¿Por qué no llegar a un acuerdo con nosotros? Uno que deberían de considerar muy cuidadosamente. ¿Y la democracia? ¡Ja! ¿Y la democracia? ¡Ja!